Muy bien, un aplauso, muy bien. Autoridades del Hospital Bloom inauguraron este viernes la adecuación, modernización y remodelación del área oriente del servicio de oncología de dicho hospital. Con la mejora de este espacio físico, se busca elevar la calidad de atención a los niños que padecen de cáncer. Primero la calidad, la calidad tiene que ver, la calidad de las infecciones cruzadas, cada paciente está en su cubículo con el aire filtrado, pero la educación, usted va a poder ir directamente a una familia, educarle, lavese las manos, no coma cosas contaminadas, etc. Pero además le va a dar al paciente la intimidad que necesita para pensar. Lo que les decía arriba, que a veces uno piensa que los niños no piensan y están pensando, entonces necesitan espacio, que es un montón de cosas que necesita el ser humano porque es tan complejo. Los trabajos realizados consistieron en instalación de aire acondicionado con control bacterial, sustitución total del cielo falso, construcción de espacios para que los pacientes tengan mayor privacidad, entre otros. Para la Asociación de Padres y Amigos de Niños con Cáncer, esta obra es un aporte para muchos pacientes que reciben atención en ese sector, por lo que agradecieron a Grupo Tomsa por el apoyo. Este día, no solo le daremos como inaugurado un área renovada para que los niños puedan recibir sus tratamientos en mejores condiciones, este día, gracias a Grupo Tomsa, estamos regalando esperanza, estamos regalando compromiso de la empresa privada, estamos regalando apoyo a todas estas familias. Yo quiero centrarme en darles las gracias, darles las gracias a ustedes, a toda la gente que veo yo aquí, que nos hayan permitido participar en algo tan pequeño comparado con el esfuerzo que hacen día a día los niños, los papás, este equipo médico tan importante. La remodelación del área de servicio oncológico del Hospital Blum tuvo un costo de 100 mil dólares. Los fondos fueron donados por el Grupo Internacional Tomsa. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.